Mi nombre es Mónica Ferrari, soy del norte de Argentina, de la Universidad Nacional de Tucumán. También pertenezco al Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, al Consejo Nacional, y soy la representante de Tiki Argentina. En esta oportunidad voy a hablar de un tema, un solo caso, en este momento, sobre la Villa Obrera de Tafí Viejo, sobre los aspectos morfológicos y espaciales de un pueblo ferroviario. En primer lugar, esta presentación se organiza en cinco partes, una muy sintética introducción, la experiencia urbanizadora del ferrocarril en Argentina, y ya vamos a ver por qué. El surgimiento de la Villa Obrera, el diseño del pueblo, la morfología urbana y la organización de los espacios, y por último, las viviendas. En mi caso, vale todo lo que dijo hace un momento, domingo, sobre el ferrocarril y el sistema de poblamiento del ferrocarril. Bueno, todas las explicaciones que él dio en relación a que los poblados ferroviarios constituyen un sistema, vale también para todo lo que son los poblados ferroviarios de Argentina. En nuestro caso, por comentarles, la Villa Obrera de Tafí Viejo está en la ciudad de Tucumán, que si ustedes ven, perdón, en la provincia de Tucumán, se encuentra a 1.265 kilómetros de Buenos Aires y a 613 kilómetros de la frontera con Bolivia. La región del noroeste argentino, que ocupa, bueno, las provincias que rodean esa provincia roja, que son cuatro provincias, tienen la superficie aproximada de España continental, o sea que estamos hablando de un territorio bastante extenso. Y bueno, ese es mi territorio de estudio. Y como para que tengan una idea, Argentina tiene desde el norte, desde el punto rojo hasta el sur, 5.500 kilómetros. Eso es mucho más que la distancia de Madrid a Moscú, que es aproximadamente 4.400 kilómetros. Esto nos da la idea de un territorio bastante extenso. El poblado de la Villa Obrera se situó en el ferrocarril que salía de la ciudad de Rosario al norte, pasó por Tafí Viejo, y luego se dirigió hacia Villa Zón, en el límite de la frontera con Bolivia. Esto ocurrió en 1882. En 1900 se funda un pueblo a orillas de la estación, que se llamó una Villa Veraniega, en realidad, con 48 manzanas. Y en 1902, entre 1902 y entre 1910, se construyen los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Posteriormente a esta fecha es cuando se funda la Villa Obrera, en 1912. Ustedes ven aquí estos puntos amarillos y estas son las ciudades preexistentes al ferrocarril, o sea, fueron las ciudades fundadas por los españoles. No quiere decir que fueron todas, sino que fueron las ciudades que persistieron hasta la llegada del ferrocarril, ya que muchas de las ciudades coloniales, o sea, fundadas durante la época de la colonia, antes del 1800, muchas de las ciudades desaparecieron por, digamos, por la destrucción, en muchas ocasiones, de los originarios. El objetivo de esta presentación es brindar el panorama de los aspectos históricos, morfológicos y espaciales de la Villa Obrera, desde la disciplina urbano-arquitectónica. Para eso se utilizaron fuentes documentales, fundamentalmente la cartografía antigua que encontramos en los archivos ferroviarios, tantos de Buenos Aires como del mismo archivo ferroviario de Tafi Viejo. Y también se trabajó con, se hicieron trabajos de campo y con algo de fotografía antigua que encontramos. Digamos, la entrevista a los pobladores locales y sobre todo a los mayores, en mi caso fue una fuente de vital importancia mi suegro, que trabajó en los talleres ferroviarios de Tafi Viejo, quien ya no está y a quien dedico este estudio. Y también toda la familia de él, que se prestó muy bien para poder brindar toda la información relacionada tanto a Tafi Viejo como ciudad, como a la Villa Obrera. ¿Por qué es importante hablar de la experiencia urbanizadora del ferrocarril en Argentina? En primer lugar, el ferrocarril va a ser uno de los constructores del espacio territorial y de ahí que la organización de ese espacio, definida por Alejandro Benedetti, se basa en una serie de aspectos que van a ser los conformadores de ese espacio, donde los poblados van a tener una vital importancia. Vamos a verlos. Por un lado, el establecimiento y control de fronteras. Esto significa que para poder tener una organización en ese momento, a principios del siglo XIX, había que definir las fronteras. Eso era lo principal. Las fronteras, de hecho, no estaban definidas y estaba en un proceso argentino de organización política como país. La división política y administrativa del territorio, porque para poder gobernar un territorio es necesario que ese territorio tenga una organización política y administrativa. La apropiación del medio ambiente en tanto fuente de recursos, esto fue importante. En ese momento, la visión del progreso implicaba la explotación a mansalva de los recursos naturales. De hecho, en una provincia como la de Santiago del Estero, fueron explotados los bosques de quebracho, de madera, para sacar los durmientes del ferrocarril. Los durmientes son las traviesas, que creo que les llaman aquí, ¿verdad? La formación de mercados de producción. El ferrocarril fue importante para poder extraer la materia prima y poder llevarla a los puertos. Y esto fue muy significativo, que solamente se pudo hacer en ese momento a través del único sistema de comunicación, que era el ferrocarril. Y por último, para terminar con ese proceso de organización, la configuración de una red de lugares poblados. Estos dos últimos son justamente los aspectos más importantes de ese hacer, de ese quehacer, de esa construcción del país, que va a influir en la generación de unos, de los tantos poblados, como fue la Villa Obrera de Tafí Viejo. De ahí que esa cadena de ciudades que habíamos visto, fundadas durante la época de la colonia por los españoles, va a seguir una segunda colonización, que fueron la fundación de pueblos y colonias producidas por el ferrocarril. Esa segunda colonización, de la que muchas veces poco se habla, determinó esta cantidad de enclaves ferroviarios, que hasta el año 2000 se hizo un trabajo de campo y se determinaron aproximadamente 1.500 enclaves ferroviarios. Es decir, que a partir de la llegada del ferrocarril, se fundaron 1.500 pueblos, entre pueblos y ciudades. Ese impacto que tuvo es el que logró la unidad territorial. Fíjense, acá abajo está la Villa Quinteros, que acaba de mostrar Domingo en una de sus imágenes. Y se puede observar que el espacio de la estación, o sea, el cuadro de estación que nosotros llamamos, ocupa un lugar central en la trama urbana. Esto implica, además, la importancia significativa que tuvo el ferrocarril, porque en estos poblados no significa que hubo actividad, o sea, que fueron poblados ferroviarios en sí mismos porque se generaron actividades del ferrocarril, sino que la estación, el asentamiento de las infraestructuras ferroviarias generó este tipo de pueblos y constituyó, como ya les había dicho, un elemento significativo. En la mayoría de los casos, se siguió con la tradicional traza colonial, o sea, la persistencia de la traza instaurada por los españoles durante el siglo XVI y XVII, siguió hasta, inclusive, hasta el entrado del siglo XX. Entonces, van a ver, en muchos casos, la retícula o cuadrícula, también, que es esa conformación en base a cuadrados. ¿Cuándo surge la villa obrera? La planta comienza a funcionar en 1910 y comienzan a llegar muchísimos inmigrantes, en su comienzo hasta un número de 1.150 trabajadores, pero acá hay algo muy especial, un detalle muy importante, que estos inmigrantes venían de España, de Italia, Francia, Bélgica, Croacia, es decir, inclusive se llamó Atafí Viejo un crisol de razas, porque vinieron a trabajar en los ferrocarriles gente de distintos lados del mundo, sobre todo en este periodo previo a la Primera Guerra Mundial. En 1912, el gobierno de la nación encarga a la empresa Dubor y Fischer la construcción de 111 viviendas, pero se construye en 108. Y aquí hay una cuestión excepcional, digamos, en el caso de la construcción de la villa obrera, porque no se trata de una villa construida por un particular o por una empresa, sino por el Estado. Eso la hace fundamentalmente diferente a lo que pueden haber sido los otros asentamientos industriales, como pueden ser los ingenios azucareros o los poblados mineros que hubo en el noroeste argentino. Si ustedes se fijan en el plano, lo que está en blanco son los talleres ferroviarios de Atafí Viejo, el cuadrado blanco, el pequeño, es la estación de ferrocarril, al norte, o sea, en la parte superior, es la primera villa que se funda, que es Villa General Mitre, que se funda como Villa Veraniega, y lo que está en amarillo es el diseño de la villa obrera. Este es un plano de 1937. El diseño del pueblo, la morfología urbana y la organización del espacio se explica a través de tres aspectos, la estructura urbana del pueblo, las funciones urbanas y el paisaje urbano. Vamos a ver el tema de la estructura urbana. Es una trama regular, planificada, basada en los elementos históricos que ya habíamos mencionado, de la traza instalada por los españoles. Esto es precisamente que en el siglo XVII hay unas leyes de construcción, las leyes de India, las leyes de construcción de ciudades, y estas leyes van a determinar la tipología de asentamiento, según si sea mediterráneo o frente al mar, que van a tener las ciudades españolas. Si bien cuando estas leyes llegan, la mayoría de las ciudades ya se habían fundado, lo principal era una organización en cuadrícula, que esta sigue aproximadamente, una plaza, lo que está marcado en verde en el centro de la composición, y a partir de la mitad de la plaza surgían las cuatro calles principales. Si ustedes recuerdan, esta organización es mucho más antigua y viene de los campamentos romanos que llevaban, salían de las plazas, del espacio principal, a las cuatro puertas de las ciudades. Se formó una retícula de 4 por 8 módulos, cada módulo de 60 por 60, con un tejido de 15 manzanas. Este es un plano de 1913 que está en el archivo ferroviario de Tafí Viejo. Y si bien este es el diseño original de la villa, no es este el que efectivamente se construyó, o sea, la parte más oscura es la que efectivamente se materializó. El resto de la trama, porque todo lo que está en gris eran los terrenos pertenecientes al ferrocarril, se construyeron ya avanzado, el siglo XX, y con una disposición, una organización totalmente diferente a lo que había sido el proyecto inaugural. Inclusive el campo de deportes, de fútbol, tiene una orientación de acuerdo a las necesidades de jugar al fútbol. Los que saben de fútbol sabrán mejor que yo por qué es la disposición. Y bueno, no se sabe por qué se construyó solamente una parte. Lo cierto es que esto es lo que se conoce. Sin embargo, todo el área, marcada con un gris oscuro y con un gris más claro, es lo que se conoce como la Villa Obrera. Al norte, arriba, ustedes pueden ver toda la planta industrial, los talleres de Tafi Viejo, que según, que si bien fueron los talleres más importantes, más grandes de América, alguna gente de Tafi Viejo dicen que fueron los talleres más grandes de América Latina. No sé si esto será cierto o no, pero lo cierto es que han sido de gran importancia por la fabricación de vagones y sobre todo por la fabricación de locomotoras. Esta villa, en realidad, llega a albergar una muy escasa parte de la población que había llegado como inmigrante. Y entonces, el resto de la población se va a sentar en Villa General Mitre. Muchos de ellos alquilaban al llegar propiedades en San Miguel de Tucumán, que queda 17 kilómetros, viajaban en el tren obrero a las 5 de la mañana y llegaban a trabajar y luego se volvían en el tren obrero. Con el tiempo, la gente fue comprando sus tierras. Entonces, acá se trata por ahí de un poblado que tuvo una planificación parcial porque no logró hacer frente a toda esa cantidad de población que en su momento máximo llegó a tener 5.000 obreros, o sea, frente a los 250 que podía albergar esta villa. En ese caso, muchos de los que empezaron a trabajar en el ferrocarril, pudieron con el tiempo comprar sus terrenos y construir su vivienda propia en los alrededores o en la misma área de la Villa Obrera. En definitiva, hay una diferencia entre la planificación y la realización, que es lo que ya había hablado. No hay una jerarquización urbana como podría haber en otros poblados industriales de la región. No hay fragmentación urbana, no hay jerarquización de zonas para el personal jerárquico o para el personal obrero que trabaja en la fábrica. Había una especie de mixtura en todo esto, no había división de ningún tipo. Los talleres de Tafí Viejo sí van a disponer de una infraestructura, no solo de agua y energía eléctrica, no solo para este poblado, sino también para toda la Villa General Mitre. De hecho, tenía una bomba y un tanque muy importante para abastecer de agua a la población y dentro de los talleres una usina eléctrica. Hay una permanencia histórica, que es la permanencia de la traza en retícula y, bueno, en definitiva, la estructura, como ya lo había dicho también, está desvinculada del plan original. ¿Cuáles son las funciones urbanas de esa área que se construyó primitivamente? Un poco la tradición española continúa con la plaza, no precisamente en el centro de la composición, sino un poco corrida. Debiera haber estado, si hubiera seguido la traza, en esta parte, de donde podrían haber partido las calles principales, pero se deja una manzana que es de doble módulo y se instala la plaza en una parte. Al frente de la plaza se instala la iglesia, mucho después de que se empiezan a construir las viviendas, o sea, como la ciudad colonial de los españoles sigue manteniendo las funciones públicas alrededor de la plaza. También la biblioteca es el módulo rojo y el módulo amarillo es el mercado, acá abajo, en la parte inferior, la biblioteca y el mercado. Luego la escuela primaria, la escuela técnica, acá se instaló una escuela que justamente enseñaba a los jóvenes todo el quehacer ferroviario, tenía una orientación ferroviaria, y esa escuela duró hasta que se cerraron los talleres de Tafi Viejo. Muchas gracias. Por último, allá arriba, el otro cuadrado rojo, que la verdad que tenían distintos colores, pero acá se ve todo rojo, la cooperativa, que inicialmente fue una botica, como una farmacia, un lugar donde se expendían los remedios, pero terminó siendo una cooperativa. La cooperativa era un gran almacén donde se vendía de todo, se vendía ropa, se vendía comida, y funcionaba, funcionaba, también pertenecía a los talleres de Tafi Viejo, y la gente iba, sacaba lo que necesitaba, y luego se descontaba del dinero que ganaba. O sea, no era necesario ir con dinero, sino que se descontaba del estipendio mensual. Por último, la comisaría también estuvo, años más tarde, situada frente a la plaza. Bueno, esta es una imagen de la plaza actualmente, allá al fondo se puede ver la iglesia, que es de la década de 1960. El mercado, que tenía una disposición donde se encontraban, no sé si se puede marcar, los locales comerciales, y luego disponía de baños para hombres, baños para mujeres, y oficinas. Una imagen de la cooperativa, que seguía una tipología tradicional, acá se ve muy pequeña la planta, el espacio de la botica en sí, y el espacio de la vivienda, donde tenía una disposición alineada, derivada de lo que se llamaron casas chorizos, que ya por esa época se venían construyendo en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, la escuela, con un lenguaje netamente italianizante, que era la arquitectura típica de San Miguel de Tucumán, que había sido construida por los constructores, particularmente italianos. Una disposición a patios, donde había dos grandes aulas, que posiblemente después, cuando crecía, se dividía según las necesidades. Este es un frente posterior, y ya, digamos, toda la construcción anexa a lo que se ve por delante, es una ampliación. La biblioteca, que aún sigue manteniendo su fisonomía de principios de siglo, y el paisaje urbano, ¿no? Cómo se organizaba este paisaje, que es totalmente atípico de los poblados industriales del norte argentino. Se puede ver que hay un eje de simetría, ¿no es cierto? La calle, las viviendas en esquina, dan una imagen totalmente simétrica, pero a la vez se puede observar que hay espacios entrantes y salientes, o sea, acá en el medio, ya vamos a ver en otras fotos, hay otra vivienda y entre la vivienda de la esquina y la vivienda de la mitad de cuadra, hay un espacio verde. Esto va a ser atípico totalmente, porque no se han visto en el noroeste argentino viviendas, obreras, con tanto espacio para jardín. La arboleda, que es típica y necesaria en esta zona por los veranos tucumanos, con altas temperaturas, inclusive más de 40 grados, y la ocupación del suelo, como para tener una idea, una manzana, tenía aproximadamente 3.800 metros cuadrados, contando que en una manzana se pueden haber alojado cuatro pares de viviendas y dos en esquina, nos da una ocupación del suelo del 21,85%, o sea, una muy baja ocupación. En cuanto a las viviendas, vamos a ver el plano de 1913, en la parte superior, dice ferrocarriles del Estado, o sea, es la construcción, lo que demuestra la construcción por parte del Estado, Central Norte, Pueblo Obrero, en Tafi Viejo. Y aquí se pueden ver, todo esto es el plano y el proyecto, digamos, hasta la mitad. Aquí no sé si alcanzan a ver la plaza, que finalmente ocupó dos módulos de manzana. Bueno, vamos a ver, creo que se ve mejor. Ahí está toda la planta del pueblo con la disposición de viviendas. Este plano lo hemos encontrado hace poco en el archivo. Y se construyeron 74 casas adosadas, o sea, una a la par de la otra, 37 casas en esquina y 5 casas colectivas. Ya vamos a ir viéndolas una por una. Esta es una de las casas adosadas. Tenía 62 metros cuadrados aproximadamente y tenía una disposición de dos habitaciones y al fondo cocina y luego baño. Acá se puede ver, esta es la parte que divide la casa, las dos casas están pegadas, baño, cocina y dos habitaciones. Ahí hay al costado una foto de cómo serían, digamos, las dos casas. Y acá hay otra también donde se puede ver, inclusive ahí que una familia ha pintado la mitad de la casa y la otra mitad aparece sin pintura. Y los espacios verdes. Una casa en esquina, a pesar de que estas casas tienen ya más de 100 años, hay muchas de ellas que se han conservado según su tipología original y, bueno, varias también han sido ampliadas y transformadas. Las fotos son, digamos, de las que han mantenido en cierto grado ese carácter de originalidad. Esta es una de las casas en esquina. Acá pueden ver que tiene un espacio de saguán, que era clásico en las viviendas urbanas de la clase media de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con dos habitaciones y luego en forma de lesta. Esta vivienda tiene tres habitaciones, luego cocina y luego baño. Esta casa es más grande, tiene 95 metros cuadrados aproximadamente. Acá hay otra foto, inclusive la construcción es bastante alta, con una cámara de aire para poder mejorar, digamos, el confort térmico de la vivienda. Están construidas en bloques de ladrilla, en bloques de hormigón. El bloque de hormigón no era común, no había fábricas de bloques de hormigón. Y bueno, aquí están las viviendas para solteros, que se organizaban en torno a patios y tenían baños comunes y cocinas comunes. Una foto desde la puerta, mirando la sucesión de los patios. Bueno, la relación con los modelos europeos es notoria, o sea, la tipología de casa patio instalada, que viene de la época de los romanos, instalada por los españoles en varias casas a patios de Argentina, acá vuelve a repetirse ese modelo. Y la tipología lineal de la enfilada arquitectural francesa, que corresponde a la sucesión de habitaciones o de espacios intercomunicados, también es un clásico, no solamente acá, sino en varias de las viviendas del noroeste argentino. Bueno, para cerrar, fundamentalmente una valoración que puede analizarse desde lo urbano y desde lo arquitectónico. Desde lo urbano, porque es un tipo surgido como consecuencia de la instalación del ferrocarril, y que es excepcional en su tipo, fundamentalmente por la morfología de ese paisaje urbano, una especie de ciudad jardín, por, digamos, la disposición, no planimétrica, sino de la sensación que produce al visitarlo y al estar ahí. Desde lo arquitectónico, porque son tipologías que no evidencian jerarquías, los espacios interiores son amplios y hay grandes espacios verdes, son muy diferentes de las viviendas para mineros, por ejemplo, que tenían habitaciones muchísimo más pequeñas, y la conservación del valor de originalidad en algunos casos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.